Presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Panorama Informativo Agenda Noticiosa que llega a ustedes como siempre a través de las señales televisivas Plataformas digitales del Kina Televisión y también nuestros medios asociados Y comenzamos en Vicuña porque la semana pasada, específicamente el jueves 5 de octubre El presidente de la República, Gabriel Boric Font, visitó la comuna de Vicuña En la oportunidad se desarrollaron diferentes hitos Uno de ellos tuvo relación con la protección de un patrimonio natural que es todo un sello para la zona Los detalles los vemos a continuación Desde el Observatorio Mamayuca en la comuna de Vicuña El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font Anunció formalmente el decreto que declara áreas con valor científico Y de investigación para la observación astronómica o áreas astronómicas A 29 comunas del norte del país pertenecientes a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo Entre ellas Vicuña La normativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Publicada en el Diario Oficial el 27 de junio del presente año Recogió estudios y evidencias científicas que fueron entregadas a una comisión asesora ministerial En donde se calcularon y establecieron circunferencias geográficas Para determinar los límites de estos territorios en torno a la propagación de la contaminación lumínica en la atmósfera Con el objetivo de declarar y fiscalizar la observancia de los cielos de aquellos espacios Cerca del 83% de la población mundial viven bajo cielos contaminados por la luz Y esto aumenta un 2% anualmente Mientras que solo el 1% de la población vive en zonas con cielos oscuros Y esos cielos oscuros tenemos que protegerlos de la contaminación lumínica De acuerdo a las propias palabras del mandatario El paso siguiente en el que están trabajando junto al Ministerio de Medio Ambiente A través de su ministra Maiza Rojas Quien también se encontraba en el hito Es actualizar la normativa lumínica vigente para propiciar espacios sin contaminación lumínica Que permitan observar estrellas, cuerpos celestes y todo tipo de elementos del cosmos Hemos avanzado harto en el decreto Debiera estar listo muy pronto Espero poder dar la noticia muy muy pronto Está en el último trámite de toma de razón en la Contraloría Pero las luminarias que se instalen en estas comunas van a tener mayores exigencias Y van a tener que utilizar, por ejemplo, luz cálida Que es menos contaminante, interfiere menos con la observación astronómica Y por cierto, hoy vamos a tener que colaborar y ayudar a toda la región Para hacer los cambios de luminarias que sean necesarios Vicuña, capital mundial de la astronomía Que creo que es un reflejo del trabajo que se ha hecho durante muchos años también De relevar el rol de la astronomía, de entender que es ciencia Pero también es cultura, también es turismo, también es educación de los niños También es medio ambiente y salud La verdad es que tenemos una responsabilidad Y una responsabilidad que uno le traspasa al presidente Pero cada uno de los ciudadanos la tenemos De cuidar nuestro patrimonio, de cuidar nuestro medio ambiente De cuidar lo que nosotros tenemos De que las próximas generaciones no tengan menos Y no tengan más de lo que nosotros tuvimos La presencia del presidente de la república No solamente nos enorgullece Porque marca un momento importante en la historia de nuestra comuna Sino también porque hay compromiso, porque hay ganas Porque hay deseos de seguir avanzando en lo que se está haciendo Y nosotros somos un peón más que nos colocamos al servicio de esta causa Y estamos convencidos de que cuando nos unimos Evidentemente que logramos mejores resultados Cabe mencionar que en la comuna de Vicuña Destacan iniciativas como el Plan de Protección de Cielos Oscuros Implementado el año 2021 por el municipio El que incluye la primera brigada ciudadana de protección de cielos oscuros Con decenas de vecinos y vecinas Que buscan aplicar la ordenanza municipal En diferentes espacios públicos y privados del sector También acciones de difusión y educación con la población A su vez, en el mismo territorio comunal Se concentra gran parte de observatorios e instituciones científicas Ligadas a la astronomía en Chile y el mundo Entre ellos el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo Géminisur y SOAR Destacando el Observatorio Vera Rubin El cual se encuentra en proceso de construcción Que contará con la cámara digital más grande jamás fabricada Para la astronomía óptica Es notable que hayan tomado la iniciativa Desde el territorio, desde los espacios locales Van más adelantados muchas veces De lo que se hace a nivel más central Y proteger estos cielos es fundamental para la humanidad Si lo decíamos en el discurso Más de un 80% de la población mundial Vive en cielos contaminados En donde no se puede ver más arriba Y solamente son muy pocos los que tienen la posibilidad De vivir en lugares tan preciosos como este Y tenemos que cuidarlos Es un patrimonio natural Del cual tenemos que hacernos cargo En cuanto al rubro turístico Son más de 25 las experiencias astroturísticas Solo en la Comuna Elquina Algunas con más de 12 años de historia Es más, hay 4 restaurantes en la localidad de Villaseca Que cocinan sus preparaciones con energía solar Debido a los más de 300 días despejados al año en la zona Considerados como los cielos más limpios del mundo Por lo mismo, el anuncio realizado En la Capital Mundial de la Astronomía En voz del Presidente de la República de Chile Fue también recibido por la comunidad científica Y la población en general A la espera de los avances en la norma lumínica Que declaró el Ejecutivo Y en el mismo contexto De la visita del mandatario Otro de los puntos abordados por el Ejecutivo Fue una iniciativa Que ha impulsado el alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo Pasamos a ver los detalles en el siguiente informe Cuente conmigo para el apoyo de la región de Coquimbo de Gabriela Mistral Fue parte del discurso que entregó el Presidente de la República Gabriel Boric Font En la actividad desarrollada junto a la comunidad Y del Observatorio Mamayuca de la Comuna de Vicuña En su reciente visita a la zona Estas palabras se iban dirigidas en respuesta Al alcalde de la comuna, Rafael Vera Castillo Quien había planteado esta idea Tanto en la actividad en que ambos participaban Como a través de cartas dirigidas En un principio a la Presidenta Michelle Bachelet Y posteriormente al Presidente Gabriel Boric Pasamos a escuchar lo que dijo en la oportunidad el Presidente Y cuente conmigo para el apoyo a la región de Coquimbo de Gabriela Mistral Eso me parece, esos son pequeños gestos simbólicos Que no cuesta nada hacerlo Y es motivo de orgullo a nivel nacional y mundial Estoy seguro que cuando, esto me gustaría Y ahí le pido a las ministras que me recuerden después Y a la Javiera y a mi jefe de gabinete A la Macarena, perdón Y a mi jefe de gabinete Que le pongamos urgencia a este proyecto Para que pueda salir rápido Pero, advierto algo Cuando le pongamos urgencia a este proyecto Alguien va a salir a decir Cómo es posible que les importen estas tonteras Y una serie de... Y sartas... No importa Bueno, nos sentimos orgullosos La verdad que esta idea nace Pero no es importante a quién se le ocurre Lo importante es que efectivamente se pueda materializar Nosotros vinimos años hablando de este tema Lo tomó el Senado Y el presidente lo ha tomado como una idea de él Como una responsabilidad Ha dicho que le va a colocar rapidez Efectivamente para que se vea esta situación en el Senado Y ojalá, y ojalá por las mujeres Por la cultura Por la educación Porque lo que creemos que efectivamente Todavía hay tremendas deudas Particularmente con las mujeres de nuestro país Creemos que esta es una señal clara Sólida Contundente De que este presidente Evidentemente quiere avanzar En todas aquellas deudas pendientes que existen Y la región de Coquimbo De Gabriela Mistral Es una muy buena señal en torno a todo eso En la ocasión la primera autoridad comunal Le hizo entrega de algunos obsequios al mandatario Entre ellos un busto de Gabriela Mistral La medalla bicentenario de Vicuña Además de una escultura de la poetisa Realizada por un joven vicuñense Frente a esto el mandatario sostuvo Desde este valle es imposible no recordar a Gabriela Y le aseguro alcalde Que cualquier persona que me visite en la moneda Va a poder observar ese busto que me acaban de regalar De la ciudad de Vicuña Y compañero, en mi casa Yo tengo una linda biblioteca Que me he ido haciendo con el paso de los años Tengo una sección especial dedicada a Gabriela Y en esa parte voy a poner lo que me regalaste No sé cuál es el arte No es tejido ni bordado ¿Qué es? ¿Fieltro? Bellón Bellón Esa cara de bellón de Gabriela Mistral Que en Poema de Chile Gabriela cantaba Tanto fervor tiene el cielo Tanto ama, tanto regala Que a veces yo quiero más Mi noche que mis mañanas El presidente Gabriel Boric estuvo en la comuna de Vicuña Durante dos días Incluyendo reunión de gabinete regional En el Museo Gabriela Mistral Visita observatorios uno científico y otro turístico Además de una entrevista en la radio Rivelqui de Vicuña La segunda más antigua de la región Y con estas informaciones Vamos a nuestra primera pausa Ya estamos de vuelta Desde Vicuña Y para todo el Valle de Elqui Panorama informativo La ilustre municipalidad de Vicuña Te invita a ser parte de la campaña Movámonos con seguridad Cuando utilices bicicleta Asegúrate de los siguientes elementos de seguridad El casco protector es un elemento esencial Las luces deben brindarte seguridad y alertas viales Debes revisar los frenos periódicamente Como de igual modo el aire de tus neumáticos Un ciclista responsable y precavido Es un ciclista seguro Mantente alerta siempre a las condiciones del tránsito del momento Respeta a los peatones y las señales del tránsito Sea un ciclista responsable Es un aporte de la ilustre municipalidad de Vicuña Y el Quina Televisión Canal 5 Amor ¿Quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp Dame tu clave de Facebook ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? Dame tu clave de Instagram Hola Hay un incendio Empezó hace poco Pero está avanzando rápido Porque hay mucho viento Necesitamos ayuda Para que no llegue a la casa Continuamos con las noticias En Panorama Informativo Ya estamos de regreso 77 años de vida Eso fue lo que festejó El cuerpo de bomberos de Vicuña El fin de semana recién pasado Estuvimos en la oportunidad Pasemos a ver todos los detalles Reconocimientos La lectura de la primera acta de fundación Un minuto de silencio Por aquellos que ya no están con vida Y el tradicional bauticio De sus integrantes con agua Que emanan de sus mangueras Se desarrolló la ceremonia Y posterior desfile Del cuerpo de bomberos de Vicuña Institución voluntaria Que cumplió 77 años de vida Un día histórico Que se festejó El pasado sábado 7 de octubre Por decenas de miembros Algunos con 50 años de trayectoria Y otros en formación Quienes son parte De una de las instituciones Más queridas y valoradas Por el país Ocasión Que estuvo acompañada Por integrantes Autoridades y vecinos Nos ayudan sin tener Ni un interés Ellos hacen su trabajo Y yo realmente La canción Chicos bueno Chicos bueno Mira y son gente Humilde Que reacciona A todo Hay un accidente Un incendio Hasta un animal Aparece en ellos No se les agradece mucho Por mi parte Como Rosa Varela Tengo una lavandería En Chapilca Y el regalo Que les traje En esta ocasión Es que le voy a lavar Su ropa Su vestimenta Dos veces al año Como lavandería Es un regalo Que le traje ahora En este aniversario Y le deseo lo mejor Que sigan saliendo adelante Y que la Igual Que las empresas Sigan ayudando Los capitales Más grandes Que hay acá Muchas gracias A todos los presentes Que participaron En nuestro aniversario Número 77 Del Corpo Bombero Vicuña A las autoridades Que estuvieron En este año Con nosotros Tratando de Trabajar en conjunto Para nuestros proyectos Como Cuerpo Bombero Vicuña A las autoridades A carabineros PTI Que siempre estamos Trabajando en conjunto Con ellos Y también se distinguió A personas externas Al Cuerpo Bombero Vicuña Que siempre lo están ayudando Desinteresadamente Con nosotros Y igual a los bomberos Que distinguimos Por años de servicio Así que agradecerle A toda la comunidad Y que sigan apoyando A bomberos Están las puertas abiertas Para seguir trabajando Que si quieren Ingresar al Corpo Bombero Vicuña Están las puertas abiertas Para ser voluntarios Actualmente El Cuerpo de Bomberos De Vicuña Cuenta con cuatro compañías La primera y la segunda Ubicadas en Vicuña En metros De la Plaza Gabriela Mistral Mientras que la tercera Se encuentra en Marquesa En el sector Costa Y la cuarta en Chapilca Sector Cordillera Y son cerca de 40 Miembros activos Que acuden a las emergencias La Municipalidad de Vicuña A través del Consejo Municipal Votará una subvención especial Para entregar apoyo monetario Al Cuerpo Bomberil Y además Se encuentra un proceso De proyecto de diseño Para mejorar el cuartel Se lo hemos dicho A Miguel Al Superintendente La alegría que nos genera Poder trabajar juntos A bomberos Y poder apoyar a bomberos De hecho En un trabajo Que venimos realizando Hace algún tiempo Atrás con el Superintendente Ya pasó la Comisión Municipal Y este día miércoles Se va a discutir Por mencionar un concepto Porque no va a haber Ninguna discusión Estoy seguro De una subvención importante Para gastos operacionales Para bomberos De 5 millones de pesos Que le va a entregar El municipio Esto va a ser aprobado Estoy seguro Con los 7 votos A favor de los miembros Del consejo Ya que ya pasó La comisión Y por lo cual Evidentemente Será un aporte importante Adicionalmente No han pedido El apoyo De nuestros profesionales Técnicos Para poder realizar Un proyecto Para el mejoramiento De su cuerpo bombero Bueno Y ahí están Nuestros profesionales Trabajando en esto Lo sentimos muy orgullosos Y felicitar Por el notable acto Y desfile Que ha realizado bomberos Y felicitar a la comunidad Por acompañar Esta institución tan noble La fecha de fundación De este organismo En la comuna Elquina Data del 6 de octubre De 1946 A las 11 horas Luego de una reunión En donde participaron 38 personas En esa oportunidad Figuras públicas Y representantes De la sociedad civil Manifestaron la necesidad De conformar Un cuerpo de bomberos Luego de un voraz incendio Que se produjo En una panadería El 18 de agosto De ese mismo año Felicidades Bomberos de Vicuña Continuamos Con más informaciones Y les contamos Que desde el año 2016 Se realiza en la Escuela Ríos de Elqui De Riva Davia La Feria de Ciencia Y Tecnología La que este año 2023 Sumó su octava versión De forma ininterrumpida Un evento Que contó Con diversos exponentes Y participantes Entre ellos Cientos de estudiantes De la provincia De Elqui En la oportunidad Participaron El Centro de Estudios Para Zonas Áridas CEASA CONAF La Universidad De La Serena INIA CASALAC EXPLORA El Departamento De Medio Ambiente De la Municipalidad De Vicuña Y ECOTERRA La jornada Comenzó a eso De las 10 horas Y se extendió Hasta las 13 horas Dentro de las actividades Se contempló Una charla magistral De la doctora De la Universidad De La Serena Patricia Guerra Bustíos Junto a los anfitriones De la Escuela Ríos De Elqui Estuvieron presentes Las escuelas Federico Barnes Paine De Marquesa Dagoberto Campos Núñez De El Molle David Rojas González De Barillar A su vez Los colegios Antonio Varas Y Leonardo Da Vinci De la Ciudad De Vicuña Declaraciones Las pasamos a ver Una de las preocupaciones Que nosotros tenemos Es elevar el nivel De las experiencias Científicas Que se presentan A la comunidad Y por ende La actividad No es solamente Dirigida A los estudiantes De la escuela O de los otros Establecimientos Sino también A partir de cierta hora Se abre la comunidad De Rivadavia Así que contamos Con la presencia De investigadores Del programa De doctorado De la Universidad De La Serena En zonas áridas Del CEASA INIA CONAF La Oficina Municipal De Medio Ambiente La ONG Coterra Tenemos una gran cantidad De instituciones Que han llegado hoy A acompañarnos Y mostrarnos Experiencias científicas Para nuestros estudiantes El objetivo también De esta ciencia Es acercar a los estudiantes Que ellos mismos Hagan ciencia Que ellos se conviven En el foco principal De hacer ciencia Crear conocimiento Y que tengan esta Puedan ellos Empaparse Del espíritu científico De las instituciones De otros compañeros De otros colegios Y que así mismo Vayan ellos desarrollando Su imaginación Su creatividad Su capacidad crítica Pensamiento A mi me parecen Súper importantes Estos espacios Y sobre todo Para incentivar A los niños A que se vayan Por el lado De investigación Esto es súper importante Contarles un poco Que se hace En investigación Acá en la región En la Universidad De la Serena E incentivarlos Y incentivarlos con nuestros resultados Felicitar a todos Y creo que es Y creo que es relevante En el mundo Informativo 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 De la Serena De la Serena Gracias por ver el video. 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 Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.